El El 2005 Esta hay que cambiar los rines de compresor y con un sábado y eso yo los cambia que fue fácil pero los rines de la válvula hay que cambiar entonces la válvula no queda por fuera Esta hay que cambiar la válvula queda acá dentro queda ahí metida ahí en ese eso pues entonces lo que hay que hacer aquí vamos a desconectar aquí vamos a sacar este plus de aquí este plus vamos a desconectar el plus de aquí del motorcito vamos a sacar el tornillo que está aquí Diego de Estrilla vamos a sacar creo que también este de aquí estoy seguro si es esto es este de acá vamos a soltar la resistencia es esta aquí aquí muy seguro pero creo que igual hay que soltar la computadora voy a soltar primero a ver si sale si no creo que voy a soltar la computadora no la computadora había tornillo aquí sacó el tornillo y sacó el tornillo de otra el tornillo abajo a ver si sale el cajón vamos a persiguió ahí hasta soltar la computadora se lo expló el tornillo aquí una puerta y una puerta acá ahora vamos a soltar esos 10 de ahí a ver si sale el cajón aquí tenemos aquí arriba y yo las copas aquí y si lo que hicimos lo que hizo fue que el cajón Lo eché por una esquina, me bajé este braque, lo doblé para allá, y ahí ya tengo la válvula, ya tengo la, esto, ya lo estoy aquí sacando, vamos a ver si sacamos eso ahí, ya sacamos la válvula, sacamos los borrines, y así puedes cambiar la válvula o cambiar los borrines como tú quieras, ya lo sabes, vamos así, la hito, sacamos la computadora para que tenga espacio para acá. Ahí cambiamos, ahora vamos a montar los borrines nuevos, ya tengo todas las borrines acá ahora, no, ostres, yo no sé, está por ella que se cayó, una borrita nueva, una borrilla nueva, vamos a montar, y para hacerle vacío, echarle gas, a ver si no va a botar para ningún lado, y después, es que yo cambio la válvula, porque a veces, estas válvulas, por ahora, tienen estos tornillos, y a veces ya se escapan por aquí, entonces, para estar seguro, pues, ponemos los cuatro borrines, y a la válvula nueva, porque imagínate que yo monté, si es que esté escapando por este tornillo, entonces, con eso la montamos nueva. Mientras las aislando, ya echamos acá, ya están creando, está con los ojos, que no nos escapa, ya está todo bien, para la cima, ahí estamos, acá tenemos la válvula y los borrines, ahí estamos, vamos a ver si no. Gracias.